Docentes del Colegio Universitario Patagónico, nosotros adherimos también a las medidas de fuerza que todas las universidades nacionales y los colegios preuniversitarios estamos haciendo por 72 horas y enviamos o necesitamos comunicarnos con las familias y poder contarles por qué es. Los y las docentes del Colegio Universitario Patagónico queremos expresar nuestra preocupación por la situación crítica que atravesamos los y las trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales y sus colegios preuniversitarios ante el violento ataque que la población viene sufriendo desde inicios de año debido a los aumentos de medidas del costo de vida, alimentos, salud, alquileres, luz, gas, transporte, entre otros que afectan al normal funcionamiento de los espacios públicos e impactan en la calidad de vida. Como trabajadores y trabajadoras de la educación, nos encontramos llevando adelante medidas de fuerza paro por 72 horas con acciones de visibilización ante el reclamo de pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios. Entre noviembre del 2023 y julio del 2024, el salario del personal universitario y preuniversitario cayó un 45%, quedando así alrededor de un 50% del personal por debajo de la línea de pobreza, lo que representa la peor situación salarial de los últimos 40 años para la docencia universitaria y preuniversitaria. Eliminación del Fondo de Incentivo Docente, el FONID, el cual consistía en una suma de refuerzo salarial que percibíamos desde 1999 y que desde febrero de este año dejaron de pagarnos. Situación de emergencia de nuestra obra social, DASO. Las obras sociales de las universidades dependen exclusivamente de los salarios de sus trabajadores. Al verse estos en retroceso y ante un aumento exponencial de los costos de medicamento y prestaciones médicas, nuestra obra social se ve desfinanciada y al borde de la quiebra. También es necesario reafirmar que no se cuenta con el presupuesto para garantizar el normal funcionamiento de la institución, ya que en el último mes nuestros y nuestras estudiantes no reciben beca de almuerzo. Al mismo tiempo, cabe aclarar que esa beca de almuerzo es para aquellos estudiantes que están en condiciones complicadas para poder comer todos los días. Al mismo tiempo, se recortó el personal de limpieza y las horas destinadas a este fin, por lo que la higiene de los espacios comunes, el aula y los baños, se ve reducida al mínimo. Por todo esto, sumado a que el gobierno continúe evitando y ninguneando los espacios de negociación y de acuerdos paritarios, ratificamos las medidas de fuerza que estamos sosteniendo y las invitamos a sumarse en defensa de nuestro colegio y de la universidad pública.